¡Suscríbete al canal! 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 Lo tenemos Aquí otro de estos, dos bloquecitos Vale, bien, dos líneas Hechas, de aquí que saque Redstone y active lo otro Y todo esté conectado con un botón, yo le doy un botón Y todo empieza a funcionar, esto es lo que yo quiero hacer Y todo empieza a funcionar Tres, ay, ya estaría Vale, lo tenemos O casi tenemos, casi casi lo tenemos Me faltan un montón de tolvas y por encima de las tolvas Poner estos raíles de aquí Dos mil años más tarde Vale, bien, las tenemos por fin Hay que desactivar estas dos Esta palanca fuera, vale Y esta palanca también, pues ya está Simplemente ahora hacer aquí este agujerito Más grande, vale, ahora la vaina es ¿Cuántas líneas son? 19 y 20, 20 líneas, ok En principio con que la ponga aquí Ya me sirve Es suficiente por ahora Y luego se activará Se debería de activar automáticamente Perfecto ¿Y cómo abres los cofres? Los cofres no los tengo que abrir Porque todo lo de los cofres está conectado a este cofre de aquí Todos los cofres los traen aquí Entonces los cofres no los tengo que abrir nunca Tenemos un problema, Nexus Creo que mientras que estén activadas las vagonetas El sistema no va a recoger las cosas Ah, bueno, sí Algunas sí van a estar activadas Algunas sí Vale, necesito un montón de redstone Y necesito repetidores Activa esto Puedes activar esto para que vaya ya Le damos la palanga Ahí va Tremendo Tremenda maquinota Bien, 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 bien Da la vuelta Y vuelve perfectamente Vale, la parte Nexus está bien Vamos a comprobar la parte de la recolecta de los ítems Voy a poner un cofre aquí Todas las cosas estas las guardo aquí Que me sobran Vale, y esto también Solo quiero aquí cañas de azúcar Vamos a activar las vagonetas Por favor, que funcionen las vagonetas Es esta Vale, una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte vagonetas activas Esto lo voy a quitar Veamos a ver Está funcionando perfectamente Está viniendo Vámonos Funciona Funciona, mi niño Funciona Vale, 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 vale Perfecto, ¿no? Perfectísimo, perfectísimo Es más, hasta podría hacer Podría hacer una cosa Bueno, es que tendría que darme la vuelta Y va a ser mucho lío Lo voy a dejar así por ahora Pero, en principio funciona Ahí está GG Ole Lo caracole Menos mal que funciona Ya tenemos cañas de azúcar infinitas Literalmente Literalmente infinitas Porque esto está activo todo el rato No lo voy a dejar activo todo el rato Obviamente Porque si no Me va a besar el mundo Y lo que no es el mundo también Lo apaga de vez en cuando Por ejemplo ¿Nexo ha quitado la palanca? Ha quitado la palanca el niño Pero bueno Se activa desde el otro lado Desde abajo Pues chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya sabéis Remotadme un like Suscribíos Suscribíos En cada vídeo Que está en la descripción Síguidme en Twitch Que es donde hacemos estos directos Del survival Y de muchas cosas más Y ahora sí que Hasta el próximo vídeo Chao, chao Esto es el niño Míralo Tiendo 360 Bueno Chao chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!